Y siempre hablamos de la juventud, ¿qué hace la juventud ahora? Hablamos del tema de la inteligencia artificial, muchas carreras que dicen, oye, estas carreras van a desaparecer, vemos los videos en TikTok, las cosas están cambiando, pero siempre hay terrenos en los cuales se pueden buscar nuevas oportunidades y tenemos claro sobre la animación digital. Es un campo bastante bonito y tenemos ya bastante campo para la animación digital, no solo en el cine, sino en la publicidad y en otros campos. Y nos acompaña Renzo Guido, coordinador de carreras digitales de la Escuela Superior Toulouse-Lautrec. Muy buenos días, Renzo. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa. Sí, cuéntanos, ¿cómo llega la animación digital para los jóvenes? ¿Cómo llega en este campo en primer lugar? Porque antes teníamos tablas artes plásticas, estáticas, por así decirlo, y ahora llegamos a otro campo nuevo en el tema del arte. Bueno, de verdad que los dibujos animados ya tienen un montón de tiempo, entonces simplemente lo que ha habido es que se ha expandido ya a varias partes de todo el mundo y en Perú ya se está aceptando un poquito más, todavía no es una carrera tradicional, pero en verdad creo que los papás ya están soltando un poco más a los hijos que están viendo de que sí hay futuro en todo este terreno de animación. Claro, porque dicen, quiero ser animador, dicen, no, no vas a ir a Guadalino, no, quiero ser animador digital, ¿no? Pasa, de verdad que sí le pasa eso, sí pasa eso, sí, de verdad que sí. Entonces, digamos, porque claro, mucha gente tal vez cuando piensa animación digital solo piensa en Pixar, ¿no? En la película de Pixar, pero ahora tenemos mucho más programas, más software que nos permiten hacer también el 2D que está regresando de cierta forma y los animadores pueden también trabajar en publicidad, en videojuegos. ¿Cuál es este gran campo? Por ejemplo, si un joven que nos escucha le dice a su papá, yo quiero ser animador digital, ¿cómo podría hacer pues esta propuesta? Porque al papá se le hace el briefing de lo que quiere estudiar y el papá dice, bueno, sí, me convence. Mira, hay puntos interesantes, uno, sí, tiene que ver con el arte totalmente, pero el proceso, tú tienes que ver el proceso, o sea, los softwares que usan, es una carrera multidisciplinaria porque hay guión, narrativa, animación 2D, 3D, dirección de arte, director, o sea, existe toda una gama grande, ¿ya? Ahora, de hecho, lo que pasa es que muchas veces entendemos que estas carreras vienen de un lado artístico, muy humano, muy como sentimental, pasional, ¿me entiendes? Pero cuando estás dentro de la industria y ves todos los campos que hay, es increíble. O sea, existe un área y una persona que se especialice en riqueado, ¿ya? Esta persona puede ser animación y programación, y si te dijera cuánto gana una persona que hace esto, olvídate, yo creo que renuncias y... Dime, 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 para usar mis niños, a dejar, dime. Más o menos... Más o menos, ¿cuánto gana alguien que está en la animación digital? Mira, que sabe, que sabe, estos softwares preespecializados, este, pucha, tenía un amigo que ganaba fácil 10.000 a 15.000 soles, no te miento, y una posición o una posición así estaba súper cotizada en lugares como Asia y Estados Unidos, o sea, te imaginas, pero obvio, son dos especialidades, ahora, no quiere decir que un animador esté mal pagado, lo que pasa es que tú tienes que saber hasta qué puesto llegar, que es lo mismo que pasa en publicidad, ¿no? Alguien que hace la gráfica no va a ganar tanto como el director de arte, ¿me entiendes? Claro, estamos haciendo el escalafón en todo tipo de carrera, pero entre 10.000 a 15.000, alguien que tiene ya una sobrespecialización aparte de la animación. Y te estoy hablando de lo que alguna vez yo hablé con alguien, o sea, tampoco es como que, ¿me entiendes? No sabemos si puede ir a más. Claro, y la oportunidad también, ¿no?, de ir al extranjero, de conseguir una chamba, y ahora que tenemos, felizmente, en Perú mejor tecnología, mejor internet, alguien puede trabajar de freelancer para una compañía en el extranjero y ganar en dólares. Es que eso es lo que le pasa a él, ¿me entiendes? O sea, a ver, sorry que sea tan directo, pero me gusta hacerlo, es que para otros es un sencillo y para nosotros es tremendo, ¿me entiendes? Imagínate que un país de Asia nos paga a nosotros esa cantidad. Convierte y te vas a dar cuenta que no es mucho para ellos. O sea, y lo mejor de todo es que en otros países sí ven a Perú como una mano de obra con mucho talento, con mucho, mucho talento. Y como somos un país tercermundista, obviamente, la mano de obra, bueno, sale barato. O sea, te estoy hablando de la manera más sincera que puedo. Y ojalá que la gente no se moleste conmigo, pero bueno, es la realidad, ¿no? Bueno, veremos si la gente se molesta o no, porque vamos a abrir las llamadas, por si hay un joven, un padre de familia que tiene consultas, pueden llamarnos al 212-4100-212-7165 y gratis desde regiones a 0800-1314-0. Estamos con el seguido coordinador de carreras digitales de Toulouse-Lautrec, justo hablando sobre la animación digital y el futuro. Y cuéntame, ahora que estamos en la época de la inteligencia artificial, ¿qué se viene? Porque también hay los videos que dicen, no, todo va a ser inteligencia artificial, todos van a quedarse sin chamba, solo el señor que afila cuchillos va a tener trabajo. Mira, ya hemos pasado por un montón de revoluciones, y siempre el título de todo va a ser nos quedamos sin chamba. Esto es adaptarse, nada más, es simplemente adaptarse. Y lo mejor de todo es que todos ya tienen alguna conexión con la tecnología, o sea, ¿quiénes no la tenían antes? ¿La abuelita? ¿La tía? Mentira, ahora la tía y la abuela también saben cómo funciona el smartphone, lo conectan y todo. Claro, está en TikTok también. Claro. Ahora, algo que me mostró uno de mis profesores de escultura digital, fue alucinante, era él modela, o sea, imagínate, él hace esculturas a mano, y enseñamos eso en la Toulouse-Lautrec, y después también enseñamos escultura digital, que es lo mismo, pero es la escultura en lo digital, ¿no? Sí, sí, estamos con la llamada de Juan desde Miraflores. Muy buenos días, Juan. Hola, Juan. Sí, sí, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Estamos con Renzo Aguido. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta y comentario? Sí, escuché el tema de que en el Perú tenemos talento, pero que el mano de obra es barata, pero si ya estamos globalizados, ¿por qué no tenemos el reconocimiento, el talento, y no ser reconocido como mano de obra barata? Lo que pasa es que es eso, no hay, como mencioné al principio, en este país todavía no hay un conocimiento muy amplio sobre este tipo de carreras, entonces a veces es infravalorado, y no se llega a, digamos, discutir cuáles son los precios que se deben manejar. Eso es lo que pasa mucho, y pasa en otras carreras también. Entonces, claro, estamos acostumbrados a cobrar de esta manera acá, y cuando queremos ampliarnos, no nos da. O sea, el rango es tan grande que, digamos, puedes cobrar acá, por decir un número, 30 soles o 40 o lo que sea, por segundo animado. Estoy hablando de cualquier número, ojo, ¿ah? Y cuando te preguntan de otro país, ¿cuánto cobrarías? De verdad que te descuadra. Entonces, cuando más o menos logras tocar un precio, ya lo bajaste bastante. Eso es lo que pasa, no hay estandarización de los casos. Hay que considerar también que hay un costo de vida en otros países, ¿no? Entonces, en Estados Unidos tienes a alguien que para estudiar, tal vez esta carrera gasta 50 mil dólares, 70 mil dólares, entonces tiene que recuperar su inversión, va a cobrar más definitivamente, y bueno, cuando llegamos a la globalización, pues se igualan, digamos, los papeles, y dices, oye, si alguien lo puede hacer en Los Ángeles, también lo puede hacer desde San Juan del Urigancho, y lo puede hacer un poco más barato tal vez que en Estados Unidos, pero comparado a lo que se paga en el Perú, va a ser una cifra amplia. Sí, pero gracias a la globalización, a la digitalización y a la hiperculturabilidad, creo que se le llama, en un momento sí vamos a poder estandarizar un poco eso, pero claro, es gracioso que lo mencionas, pero sí, mucha gente no sale de otros factores, y el que acabas de mencionar de tu costo de vida, es uno de los que influye justamente en el cobro de tu trabajo. Pero eso sí. Es una carrera entonces con proyección global, en realidad. Obviamente. ¿Cuánto tiempo dura la carrera? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Tenemos la de tres y la de cuatro, y la de cuatro está genial porque te da bachiller, que es un título igual al de la universidad, entonces los chicos cuando terminan, tienen la posibilidad para hacer una maestría, y es genial porque tú puedes estudiar acá en Perú, y puedes hacer la maestría o acá o en otro país, y en otro país ya sabes que estarían más conectados, porque obviamente las empresas triple A o grandes, ¿entiendes? Están en otros países, entonces los chicos van a tener mucha más oportunidad, y en Toulouse somos el único lugar que tiene esta carrera de cuatro años porque entendemos que ese año extra que hemos puesto, para que ya no sea técnica, es sobre costos, presupuestos, manejo de cosas gerenciales, cosas que tienen que ver con el tipo de negocio, y no solamente sobre la producción del corto animado. Claro, y hay que recordar también que muchas carreras en el Perú ya son reconocidas, por ejemplo en Reino Unido, el bachiller es reconocido, hace poco se anunció esta equivalencia, así que hay un camino muy largo, Renzo, muchas gracias por contarnos sobre la animación digital, donde puede encontrar los jóvenes que están interesados en esta carrera bastante bonita, interesante, más información. Por favor, búsquenos en Toulouse Lotré, que en cualquiera de nuestras redes sociales, por favor, búsquenos en YouTube y búsquenos en Playlist, porque nosotros hemos creado hace poco lo que son los Animation Jam, que es crear animaciones en 48 horas, ya tenemos tres realizados, y les juro que les va a encantar estos cortos. ¿Quieren saber qué hacemos en la Toulouse? Visiten nuestro Playlist de YouTube, y se van a dar cuenta del talento de estos chicos que van desde el segundo ciclo, porque desde ahí comienzan a formar parte de estas iniciativas tipo Animation Jam hasta sexto. Entonces, búsquenos en nuestras redes sociales y se van a maravillar con el talento que tienen. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Renzo. Ya saben, animación digital, una perspectiva bastante interesante, y siempre, como decimos, inteligencia artificial puede ser esta nueva vitamina para darle más impulso a todas las carreras. Así que ya regresamos en Familiar.